CINEMATO GRAPO CERO CUATRO Tan acostumbrados estamos a ver cintas de drama ubicadas en nuestra época, que nos resulta difícil siquiera pensar en algo diferente. ¿Acaso puede usted imaginar un drama ambientado en la época colonial de nuestro país? Yo no podía hasta que tuve la dicha de sentarme a ver el baile de San Juan, filme que me dejó un muy buen sabor de boca. En primer término es preciso comentar la importancia del repaso histórico y la ambientación que hace el director Francisco Atié de esta película, que nos lleva a las costumbres y tradiciones novohispanas de la Ciudad de México en un momento de diversas complejidades sociales y curiosamente familiares. En la historia todo gira en torno a Jerónimo Marani, que es el coreógrafo de la corte y padre de Giovanni, su hijo mestizo que tiene la gracia del amor de una joven llamada Victoria, la hija querida de la familia de mayor estirpe de la ciudad. Estos personajes, que por cierto tienen mucha carne interpretativa, interactúan en una sociedad llena de intrigas cortesanas, pero sobre todo de amores complicados por la división de clases y castas, en una comunidad con muchos complejos característicos de la época previa a la guerra de independencia de México, que resulta ser un detonante argumentativo. Atié mete a sus personajes en un embrollo en el que se ve inmiscuida una de las instituciones que más mitos ha generado por su labor, la Inquisición, así vista por el egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, que se presenta como el poder judicial o el brazo ejecutor de los designios de un virrey con muchos escrúpulos, pero movido más por los comentarios ajenos. El realizador de Lolo y Fibra Óptica desarrolla en una historia de tres actos un argumento en el que se trata de revalorar la imagen de los mestizos criollos, apoyado en un espléndido diseño de imagen de Carmen Jiménez Cacho, un vestuario impresionante de Leticia Palacios, maquillaje muy bueno de Pepe Keitlas y una fotografía que descubre todo detalle por parte de Ramón Suárez. Aunque a algunas personas no les gustó, para mí es una cinta bastante recomendable, más aún si es fanático de nuestra historia. Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbame al correo electrónico trejohector arroba gmail o síganme en mis redes sociales Cinematógrafo 04 en Twitter y Facebook o Trejo Héctor en Spotify. Muchas gracias.